En rueda de prensa, la procuradora general de Panamá, Kenia Porcel, aseguró que el número de imputados por los sobornos de la constructora Odebrecht ha ascendido de 17 a 36 personas, aunque no reveló nuevos nombres. Tenemos a 36 personas procesadas, de las cuales hay 22 panameños, hay 13 de nacionalidad brasileña y un ciudadano de nacionalidad norteamericana. Porcel explicó que ninguno de los imputados está detenido, como sí ocurre en otros países de la región, porque hay varios habeas corpus sin resolver. E hizo un llamado para que esta situación se solucione lo más pronto posible. A los jueces que por favor las acciones de habeas corpus, entre las que se destacan unas que datan del 25 de enero del año 2017, que por favor se resuelvan, así como dos acciones de amparo de garantías constitucionales que aún no se resuelven. Según la procuradora, desde que se iniciaron las investigaciones en 2015, el Ministerio Público ha retenido 56 millones de dólares en distintas cuentas de Suiza, Andorra y Panamá. En estos momentos en la República de Panamá se adelantan 24 investigaciones que guardan relación con proyectos realizados por la empresa Odebrecht y subsidiarias en los periodos de gobierno que va de 2004, 2009, 2009, 2014 y las obras que se han licitado en este gobierno. La procuradora admitió que no descarta en un futuro ampliar las investigaciones a empresas que hayan colaborado con la multinacional en Panamá. La trama de corrupción de Odebrecht se investiga en países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana, Venezuela y Brasil, que fue donde comenzaron a descubrirse las prácticas ilegales de la constructora. La constructora.